Vamos a esperar ahora la banderola roja. El juez de partida busca su posición, al hombre de la banderola también están todos listos. ¡Sí! Y una salida, ya el parrandero salió lento al igual que inotrópico. Rápidamente por la parte del medio, se va a la punta por medio cuerpo irrevocable. Afuera en el segundo pilato, se le acomoda temprano en el segundo lugar. Afuera en el tercero, viene avanzando. Caso cerrado, en el cuarto lugar por la parte interior, el parrandero. En el último lugar está Tauético. Adelante se va siempre por medio cuerpo irrevocable. Ando faltan 900 metros. Pilato sigue segundo, el parrandero. Está en el tercero, en el cuarto inotrópico. En el quinto lugar trata de avanzar Tauético. Dejaron el pote de los 800 metros. Irrevocable medio cuerpo. Pilato lo tiene al medio cuerpo en el tercero. Ir avanzando el parrandero inotrópico. Sigue en la cuarta colocación. Tauético está quinto pero distante. Adelante se mantiene por una cabeza irrevocable. Pilato por la parte de afuera. Lo sigue sofocando en el tercero. Avanza el parrandero en el tercero. Cuarto inotrópico. Mula en la última curva. 400 finales. Sigue el enfraque por la parte de afuera. Pilato adentro irrevocable con el parrandero. Ando faltando 100 finales por la parte interior. El parrandero se va a la punta por medio cuerpo. Irrevocable por la parte de afuera. Insiste. Adelante está el parrandero. Mantiene un cuerpo irrevocable por la parte de afuera. Lo sigue buscando. El parrandero se defiende. Irrevocable lo sigue buscando. Adelante está el parrandero. Medio cuerpo ganó el parrandero siempre. Sobre irrevocable tercero. Para Pilato más atrás llega Tauético. Tauético con hinotrópico en el último lugar. Caso cerrado.